Después de una larga temporada sigo teniendo la misma sensación que el primer día. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ha requerido esfuerzo, lucha, sacrificio, ilusión. Porque la ilusión es el combustible que nos lleva hacia nuestros sueños, que nos guía en el camino, que nos anima a cada paso, que nos invita a luchar. Porque cuando lo que evoluciona, también lo hace todo lo que lo rodea. Porque somos de los que pensamos que lo mejor siempre está por llegar. Vencer los retos que nos plantea el día a día nos estimula para afrontar nuevos desafíos. Sois imprescindibles. Porque sin vosotros no tendría sentido salir a la pista, o mantener siempre el ánimo, o superar los obstáculos. Sois nuestro aliento, nuestra brújula. Nuestro orgullo, nuestra voz. Camina y siempre a nuestro lado de ahora. Ahora tenemos por delante un año muy especial. Camina y siempre a nuestro lado de ahora. 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 Gracias.